...y también del rally. Pantalla chica, Dair Ramírez, la grande Jorge Castellano, ahora mismo con su rally 2, también otro de los skins guapos, estos de camuflaje también, con el precioso entorno de la isla de Gran Canaria, que ha acogido en el día de hoy este rally virtual, en el rally Comarca Norte, y por cierto ya tenemos la confirmación de Carlos Larrode, que va a ser el rally virtual el año que viene o el siguiente, hay que animarlo para que sea el año que viene. Te había dicho 32 o 34 para David, porque tengo el tiempo ya en pantalla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.